Música Avanzamos con las noticias, continuamos con la información del día de hoy. El Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías destinarán importantes recursos que pueden mejorar la calidad de vida de los habitantes del Departamento de El Chocó, este departamento del que hemos hablado muchísimas veces en nuestro informativo. Porque el Departamento de El Chocó es una de las regiones más afectadas por la pobreza. Nicolás Amaya nos amplía esta importante información para El Chocó en donde también nos están observando a través de nuestra región televisión. Este paraíso queda en el Departamento de El Chocó, una región en la que la gran mayoría de habitantes viven en condiciones críticas. Además, la falta de infraestructura y problemas en salud son los principales factores que agravan esta situación según el DANE. El Departamento de El Chocó es el departamento con la mayor incidencia de pobreza monetaria. Eso significa que el 68.4% de los habitantes del Departamento de El Chocó se encuentran en situación de pobreza monetaria. Hoy, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías, llegará un importante recurso económico para el desarrollo en esta zona del país. Estamos hablando de 300 mil millones de pesos que llegan de forma directa a la gobernación y a las alcaldías para cambiar vidas. Eso es lo que hay que hacer. Los recursos se deberán destinar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, teniendo como prioridad infraestructura, salud y educación. El presupuesto asignado para todo el territorio nacional es de 4.5 billones de pesos. Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación dice que continuará asegurando que los dineros provenientes del Sistema General de Regalías cumplan con los objetivos para el desarrollo del país. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.